Vamos a agradecer al Señor por la visión de mi casa, desde su Espíritu Santo. Vamos en esta mañana, hermanos, a tratar de abordar unos temas que nos van a ayudar en nuestro discernimiento espiritual. Y como los prometidos deuda, les dicen que hoy vamos a trabajar cómo liberarse de los vínculos del autoritismo. Y vamos a tratar también de hacer este discernimiento, la batalla espiritual en tiempos de contaminación. Así que estos temas son valiosos para nuestro proceso de liberación. Y como son valiosos, usted va a estar con el refuerzo de estar en la situación. A mí me parece que es un particular, tal vez no puede ser un criterio subjetivo, o puede ser un criterio subjetivo. Que muchos que quieran estar, que quieren avanzar, que deciden las cosas de Dios, cuando se están en estos momentos de discernimiento, de la palabra, de algo de eso a conocer, en el mundo doctrinal, todos unos duermen, otros brazos, o cesan, otros más sentados, o sea que por lo menos la albánica también no es lo más cómodo, ¿sí? Pero cuando uno está en ese emocionamiento por el Señor, por las cosas de Él, no tiene que procurar hacerlo, ponerle ganas, ¿sí? Y más cuando... A mí me impactaba mucho ayer la adoración de Eucarística a muchos hermanos desubicados, haciendo lo que tienen que hacer, los tiempos de adoración, tiempos de intercesión. Por eso, la liberación no va a ser mágica. Ay, cuando el Padre te puso la mano, ¿no? Cuando tú pasas tiempo que hace rato estás intercediendo, reclamándole a Dios, y los que están atrás, te están ayudando en intercesión, para que tú alcances esa fuerza liberadora del Señor por fe, porque lo sientas, de tal manera así es. Vamos a ver, hermanos, desde la palabra, hablar, cómo librarse de esos vínculos de los judíos. Y enseguida, pues, abordaremos el tema de la batalla espiritual en tiempos de contaminación. Vamos a tomar un texto de la segunda carta del apóstol de San Pedro, en el capítulo 1, perdón, capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel. Ya lo bien, como lo decís a ustedes. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel. Y así como abrazo a sus maestros entre ustedes, ellos enseñan con disimuno sus dañinas feas, negando de ese modo al propio Señor que los retenió. Esto les atrae una rápida, una rápida condenación. que hoy nació en un servimiento, hermano, desde el texto bíblico. San Pedro es confundente cuando dice que quienes logran apartarse del Señor, consiguen apartarse del Señor y apartan a otros del Señor, sobre ellos pesan las indemnaciones. El malo se está condenando, los está llevando a una vida que se van acamando, durmiendo. Va perdiendo la fuerza y el derecho de las promesas de Dios. ¿Sí? Entonces quienes se apartan y hacen tal situación en el otro mismo de ser maestro de una corriente espiritista, se apartan y San Pedro dice que se están condenando porque el malo se está aniquilando. En la primera vez el mismo los aniquilando. dice el apóstol de San Pedro y al apartarse obviamente están perdiendo el derecho y la fuerza de las promesas de Dios. Y hay veces por eso cuando en muchos momentos de liberación las personas dejan caminos espiritistas y van en busca de las cosas del Señor en muchos momentos cuesta conseguirlas porque cuando el enemigo lo mete se mete profundo y hay veces sacado y restituir para pero entonces ¿dónde está el poder de Jesús en la cruz? No es un agarra del enemigo claro el derecho es el mal grande pero es una cuestión de que así como usted se tomó el tiempo de meterse y oprimirse y atarse así se tiene que tomar también el tiempo de la perseverancia de los procesos de liberación en el Señor pero eso continúa el apóstol San Pedro diciéndonos muchos lo seguirán en su vida viciosa claro si una persona que no han conocido al Señor es religiosa porque le hicieron la iniciación cristiana para bautizar primera reunión confirmación pero tal vez nunca hubo ambientes profundos espirituales en la familia ni tampoco buscó lo más lo único es que sea una persona que ignore cosas cosas de Dios en el mismo espíritu de Dios y que sea una prensa fácil a toda esta forma engañosa de maestros que quiere llevar una vida viciosa en el orden de la vida espiritual si muchos los seguirán en su vida viciosa y por causa de ellos se adaptará mal del camino de la verdad el contrario de mucha gente que le repugne las cosas del Señor es ya la sola actitud que llama una verdad en guerra la propia actitud de una persona que le repugnen ya lo mató y que le repugnen ya lo quieren las cosas del Señor entonces o sea que están rechazando la verdad en actitud y en forma empírica en la experiencia de la vida en su ambición de dinero los explotan a ustedes con falsas enseñanzas pero la condenación los espera ellos pues desde hace mucho tiempo están sentenciados Dios viene en este versículo 4 que es el que en muchos momentos no entendemos versículo 4 de la segunda de San Pedro capítulo 2 versículo 4 dice Dios no perdonó los ángeles que pecaran dice el apóstol de San Pedro Dios no perdonó los ángeles que pecaran sino que los atorjó al infierno y los dejó en finieblas encadenados y guardados para el día del juicio por eso un espíritu es cobarde cuando un espíritu entra se encuentra solo porque es encadenado como a todos porque desde el principio desde el apóstol de San Pedro Dios se encadenó entonces cuando un espíritu entra y no se diga la verdad se encuentra solo porque solo lo pueden sacar en un momento o la otra entonces entra en espiritualmente dice en el versículo 4 que el Señor nuestro Dios no perdonó a los ángeles bueno si Dios es un libro de pegrón que en algún momento hemos dicho hablado con cristalizados si Dios es un libro de pegrón ¿por qué Dios no perdonó a los ángeles? porque los ángeles como son superiores a nosotros tienen sin luxo desde el momento en que son creados conocieron a Dios desde el momento en que son creados tienen el conocimiento pleno de Dios en cambio nosotros nacimos y nuestro estado adolescente nuestra psicología y todo fuimos desarrollándonos como personas y a medida que estemos creciendo hemos ido teniendo el conocimiento de Dios nuestro conocimiento es progresivo conocimiento que nosotros tenemos de Dios es progresivo por eso Dios no nos perdona porque cuando yo vengo salga y no tengo el pleno conocimiento de lo que a mí le agrada entonces me perdono pero el ángel no el ángel de los componentes que he creado ese ángel no porque él tiene la ciencia completa del conocimiento de Dios o sea la inteligencia como dice es una cualidad suprema ya perfecta que definía en alma por eso dice tampoco Dios perdonó al mundo antiguo sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malvados y salvó solo a Noé que predicó una vida de rectitud y a otros siete personas bien eso es claro Dios con el diluvio fíjense que para nosotros es muy figurativo el término o el tema del diluvio porque el diluvio aconteció en el antiguo testamento como una verdadera del señor rey por eso la conducta de todos los mientes que se habían dañado pervertido viciado diodatría y todo lo que lo decían entonces figurativamente parece que la palabra o en eso concreto sucedió el diluvio como una aniquilación del poder del mal que operaban la vida de sus hombres de tal manera hermanos que Dios tampoco condenó la destrucción de las ciudades Dios también condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra quemándolas hasta dejar las hechas en ceniza para que sirvieran de ejemplo de lo que había de suceder a los malvados pero liberó a Pablo un hombre justo a quien afligía la vida de Dios a aquellos malvados este hombre justo que vivía entre ellos sufría su buen corazón sufría su buen corazón a pausa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír el Señor sabe liberar la prueba veas bien como dice este versículo nueve el Señor sabe liberar la prueba a los que viven entregados a Él nosotros vamos a vivir momentos de prueba nos vamos a sentir las cámaras de la contaminación de la contaminación de otra persona vamos a sentir aún hasta la gran conclusión es que nosotros queremos estar contaminados pero el Señor dice que Él sabe liberar a los que viven a los enterrados a Él herederos que vienen enterrados a Él por eso es una entrada en todo este proceso de discernimiento espiritual de entender la congregación es una situación muy detenente hermanos porque si tú no estás en una actitud profunda del Señor de la fe del conocimiento de Él en muchos momentos ante la astucia del enemigo se puede quedar engañado de poner en sus redes el reino va aconteciendo hacia adentro desde adentro pudiéramos así hablar dice que el Señor sabe liberar la prueba a los que viven entregados a Él y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio el Señor castiga sobre todo a los que siguen deseos impuros de expresar su autoridad son técnicos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores en cambio los ángeles aunque tienen más fuerza y autoridad no se atreven de parte del Señor a condenar con insultos a esos poderosos entonces pudiéramos dejar hasta aquí la reflexión de la palabra para entrar en nuestro tema y comprender que esto del discernimiento que nos permite hacer el texto de San Pedro nos tiene que colocar en una sintonía de lo que es una vida que debe prender una batalla espiritual librarse del otro típico del otro rutilismo en muchos momentos hermano no va a ser fácil después de que los ha tocado o se ha tenido conexión con ellos un primer paso fundamental que nos lleva a entender el el elitamiento del elitismo es creer en jesucristo señor salvador entrega tu vida preferiblemente en una forma escrita o en presencia del testigo delante del señor un paso necesario para que una persona sea liberada es empezar a profesar en quien cree porque usted puede decir yo tengo la fe puesta en el señor pero es necesario su profesión es escribir sus compromisos sus alianzas de fe con el señor porque en el mismo siempre va a creer en esa parte de la mente del corazón está cambiando su parecer frente a un desánimo frente a algo que más te llama la atención con facilidad se nos olvida la bondad del señor lo bueno que es creer fundamentalmente en jesucristo es un presupuesto necesario para un proceso de liberación hay gente que dice padre a jesucristo me libero el señor no va a liberar pero esa liberación no va a suceder mientras usted no no ve de pasos profundos desde creer en su señor su salvador y se hace tanto lo que la iglesia está pidiendo en muchos momentos concretos de su liberación confiesa confiesa todos los pecados incluso toda la relación ocultista es sostenica alto canales que pueda a mi realmente no me molesta que mucha gente se acerque y se confiese y me dice padre pero este pecado ya lo confesé él ha aprendido en la vida de direcciones individuales en el pueblo y de directores individuales me decía cuando tú vuelves a confesar los pecados aún ya le hayas sido confesado estás teniendo un acto de humildad para que el señor te aumente la gracia porque tienes conciencia de que este es el pecado hay aumento de gracia entonces es una parte fundamental para no ser liberados del voluntismo la fe es fundamental hermanos hermanos la fe es fundamental el confesar los pecados no sé si tiene un proceso de liberación donde usted cada dos meses cada mil meses se está confesando no realmente no me entiendo no me entiendo por semana santa padre padre yo no 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 cuando uno va personalizando todas esas verdades de los hechos de liberación uno va a entender dulces bueno el papá el papá como a los de muchos papás a la iglesia como a los de todos lo veíamos semanalmente cada 15 días lo más cargada cada 15 días haciendo su santo confesión confesando su pecado porque cuando tú confiesas el pecado hermano tú estás haciendo una denuncia de la potestad que te hostiga de la infidelidad de que tienes a través de la teodatría de que has puesto tu mente y tu corazón a otra persona desde que hay que hacer ese discernimiento de la discriminación y cuando tú confiesas el pecado pero cuando cuando no te vengan de la iglesia al interés o cargada cuando dices que nosotros no podemos preguntarle al penitente si el penitente no nos autoriza pero cuando llegan con esas verdades a medias que es una mentira compleja una verdad media es una mentira compleja y o sea hay que tener una confesión simulada como ahí como bueno si usted es capaz de entender no se entienda pero a mí como la vergüenza es opresión espiritual vergüenza morada que pese en el vivo en el momento de la confesión es opresión espiritual porque no pierdas la conexión que tienes con la tableta de engaño de una imagen la señora no importa la imagen entonces cuando mucha gente le pregunta o no bueno y como sucedió como pasó esto aclara que hay una situación hacia una verdadera relación porque tú estás sin voluntad y sin miedo estás siendo capaz de asumir o estás asumiendo en el señor la propia vinculación libremente que ha sido una obra del mal pues claro cuando viene simplemente me dice aparece mucha gente a muchos sacerdotes no nos gusta que uno les especifique igual hay que procurar para que ustedes entiendan que lugar que luego encontrar como el director espiritual como el sacerdote aprovecha pero tampoco aduce ¿no? aprovecha la oportunidad espiritual para hacerlo en esa parte y un buen director de privacidad de la de la rama hacer un discernimiento de la verdad hacer un discernimiento de la opresión espiritual que nace por este tipo de pecado que como ya lo decíamos el ocultismo es la la estrategia más grande del camino por la cual después de engañarnos nos atan y quedan con derechos de sucesión de las mismas generaciones es muy complicado entonces cuando cuando sé que vengo de una generación ocultista o que ha tenido parte con la exicería la buquería ha tenido parte con el exoterismo toda esa parte de la noticia es fundamental porque hoy como entender que no salgas porque hay espíritu de desgracia pobreza hay una ansiedad que te desata frente a proyectos económicos y no alcanzas a salir pero eso puede ser un efecto que puede venir de una tercera a cuarta generación donde una tercera o cuarta generación donde se practicó el ocultismo porque ha permanecido siempre la pobreza de la maldición de la pobreza por haber apartado la vida de Dios entonces esto es una cuestión necesaria de hacer la mirada dentro del espacio concreto de nuestra propia confesión confesar el pecado los grandes como Santo Nomad le dijo dijeron que la confesión debería estar propuesta por los presupuestos de una confesión y más tarde los padres de la iglesia se dicen cómo cuándo con quién el hubo la ubicación cómo cuándo con quién cuánto hace cómo pasó el conocimiento todo para que pueda ver porque cuando tú estás haciendo esa denuncia concreta de cómo cuándo con quién el enemigo sabe que está descubierto y en un buen momento uno sabe que hay áreas que están concretamente comportías espiritualmente la patrición es un punto fundamental confiesan todos sus pecados todos incluso toda esa relación que se ha tenido con personas con situaciones algo cada vez que se tendrá la oportunidad de poder hacer pedir a Jesús su proceso de reflexión hermanos hay que abandonar el pecado punto también necesario abandonar esos pecados y renuncia y confiando en la victoria de Jesucristo y en el poder de su santa sangre cuando muchas personas han pasado por esta parte del ocultismo y han tenido la verdad que no no le doy la solución hasta que no lo dejaron renunciar hasta que no le doy renunciar no le doy la solución renunciar es un acto tan de la libertad de la mente como tangible fue el momento en que te dijeron aceptas estas asegurancias entonces hay movimientos de la voluntad potenciados en el espíritu que en algún momento concreto tú hiciste con las protestas ocultas entonces la renuncia es un elemento ya diseñado en la iglesia para nuestra liberación la renuncia pasa a sanar recuerdan ustedes en la noche del sábado santo al amanecer ya domingo y se hace la vigilia la renovación de las promesas a los mal no promete sostener al señor como su único señor pero no se en este hallazgo vamos a dormir a la vigilia pues bueno y puede ser de la renuncia no la renuncia es fundamental renuncia a esa sanancia espiritual del mal sí renuncio a todas sus obras sí renuncio en algún momento que hacía una liberación a una joven ella claro renuncio renuncia a sazanar pero cuando comenzamos a hacer el esquema de lo que es esa parte de la renuncia a todas sus obras a todas sus seducciones o sea automáticamente el espíritu la renuncia y así así entonces él tuvo que tomar el tiempo para poder acompañarla porque renuncia a esa ustedes lo pensaban y el próximo año o sea entonces su consciencia es tocado por las seducciones donde ya hay amarras de tendencias pactos que no es fácil de ser soltán ¿sí? entonces este recuerdo una renuncia que hacíamos una liberación que se decía de una mujer casada que se sentó hijo del matrimonio y vino una gran contaminación porque los dos eran casados y por la iglesia pero se metieron en una situación espiritual esas relaciones tenían y se metieron en una relación donde metieron el espiritismo a la relación y resulta que nosotros a todos me encantaba esa relación que no eran capaz de renunciar el uno al otro para poder ayudarlos a salir a un momento fuerte de relación ya recuerdo una religiosa que estaba y en algún momento lo llevó para poder ayudar y recuerdo que echaba todo el agua social en el momento del tránsito espiritual y la demonia hablaba de esa saca la voz social a la pobre hermana entonces claro dicen ella fue la que acabó con ese matrimonio y Dios la va a retirar bueno todo eso es tránsito así o vale Dios no va a castigar lo que se va a lograr para él de él y el mundo lo lo así 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 de esta manera que cuando llegaban al momento consciente la sensibilidad porque la más afectada era la muchacha que era un momento consciente la hermana cuando le decía yo era tranquila pero cuando le decía la hermana sí se puso la hermana claro conocía todas sus soluciones que había ahí la hermana le decía firme renuncie y se dejaba ese trance otra vez entonces casi nos pasó casi como 40 minutos el momento de la renuncia porque porque estaban en el momento consciente cuando menos pensaban entraban en trances fang que estaba no que el día no aceptaba un momento que se quedó dormida y no pudo quedar despertada como muchos que cuando cuando se pueden camuflar de boca pueden decir que se denuncia en el corazón se lo están renunciando y en el momento de la absolución pueden entrar en trance y pueden quedar perdidos porque porque el enemigo decidir las facultades para que el Señor no entre es muy complicado de bastante precisión bien abandonen sus pecados renunciándolos abandonen a todos abandonen esos pecados renunciándolos y confiando en la victoria de Jesucristo en el poder de la sangre en el nombre de Jesús ordenado ordena esos poderes y expresa sus deficiencias y alejarse de ellos no es cuestión de escrúpulos hermanos pero yo sé que hermanos que si una persona ha sido puerta de opresión y tiene gran fuerza en vivo por algún vínculo sentimental es mejor por el bien espiritual sucio colocar límites de personas para yo sé que ella me va a ayudar no me va a ayudar porque si ya no están las sintonías no nos vamos a ayudar no me va a ayudar con nada y para allá no sé cómo se vive en esos ambientes donde sabemos y la pregunta lo hacían ayer claro se va desarrollando el don del desentimiento y uno aprende a vivir el desentimiento del desentimiento de la sangre de Jesús el desentimiento es fundamental se aprende a vivir el desentimiento y el desentimiento implica mente corazón voluntad posesiones cuerpo el desentimiento se hace en la autoridad en la autoridad que el Espíritu Santo va concediendo en el nombre siempre la autoridad está radicada en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y por su sangre le romana la sed ahí no puede una no puede por la carne nadie puede por la carne por eso vamos abandonen esos pecados y todos o sea muchos pecados usted se volvió desordenado en su vida por una porque está espiritual por alguna en el que para el socialismo por alguna en el que potenció otro tipo de conducta moral por ahí por la conducta moral vino también el socialismo o sea hay cosas que son muy recíprocas y que aquí se sabe de que se asignen por donde entrar por donde me han tenido dice dice acércate tu liberación con fe padre se la no se quede liberada vamos con esa convicción dice más de la mujer padre se la no se quede o sea acepte su liberación padre pero es que yo no sentí nada padre yo no sentí ese movimiento o no sentí que el señor rompió lo que usted quería pero lo que el señor hizo lo hizo más profundo porque usted simplemente está en el momento tiene un momento sensisivo ese problema de fe es muy grande es muy grande el problema es muy grande demasiado cuidado por eso que se está fe acepte con fe la liberación de Jesús y resista al diablo padre yo no tengo que hay para allá que me contaminé una cosa que la otra y así la verdad porque el profesional no tiene fe porque si usted tiene fe usted solo le creería al señor y solo vive la vida para él y aparte la vida del demás para estar en el Señor hacer este fe una de las cosas que nos hace o uno de los puntos de nuestra espiritualidad en la vida de la iglesia que nos hace estar en la resistencia cuidado bien en la resistencia de la batalla de Satanás cuando usted sabe que está saliendo de un proceso de liberación o está avanzando en un proceso de liberación mire no se refugie no se refugie en muchas oraciones aunque son muy válidas la vida de la iglesia y ya va a tener una utilidad en un momento de equidad determinada refugiese en la palabra cuando la palabra abriga en la mente usted vive en tu vida cuando la palabra recuerda una mujer que me salía que me salía de paso una mujer que me salía de paso en una aldea muy hostilada por las brujas cercanas de esa región entonces ella dice padre usted no sabe la batalla que yo tuve en esta casa pero que no como saben aquí es una bandera espiritual porque nadie ha demostrado porque no ha recibido una catequesis pero tiene un testimonio porque me dice que el padre el miércoles pasado yo fui a la misa de ser cargada y de muerto y bueno y le pedía padre y me confesaba y como en qué y como en qué para que yo venga últimamente tendría una fuerte explicación donde se siente que vuelve en la noche con mujeres y se ríen y se carganean y muchos musas son muy jóvenes de 19 años musas suafo ese y fíjense que yo empecé a aprender empecé a aprender me dice la mujer no sé ya cómo tomó la palabra pero con la palabra de Dios y proclamé el salmo 91 y más más adelante se escuchó como cuando un carro se estrellaba en una hacienda donde hay camino hay carretera y después me dice me dice la mujer padre y una de esas muchas mujeres de las hostilamí como afectivamente al otro día resultó que se había caído de la cama y se había quedado en pie y se acababan y se quedaron en pie entonces toda esa parte de los espíritus en la brujería que son espíritus aéreos son espíritus aéreos que van el hecho de que cuando se les doblan y salen del cuerpo ellos fijaron a una persona que siente que se trasladan que se desientan en la cama yo le dije padre reprendí en esa palabra de ese salmo que me enseñó el párrafo anterior que me pidió que cada que se hiciera en el cielo pero se sacaba la conclusión porque es con esto de este testimonio porque es cuestión de sentir la autoridad que hay en la palabra o sea si ustedes se ponen a hacer otro tipo de repeticiones aquí para allá la autoridad que hay en la palabra es fundamental y por la palabra se desgasta todo lo que el Señor precisamente nos ha convertido en el nombre de ese salto todo bien ya después de un hijo hermano se parte de seriamente de los amigos que tengan que ver sepárense no hay oportunidad separarse guardarse para el Señor sepárense de todo ocultismo de toda actividad literalmente apárense una de las cosas es que que va a costar en muchos momentos ser redado del ocultismo es porque el enemigo toca mucho la parte del conocimiento la condición la inteligencia y cuando una persona se ha metido tan de lleno contra el ocultismo que lo que más hace es proveerse información a través de la literatura la visión la visión es una puerta grande de comprensión por ejemplo el hecho de la comunicación de leer de profundizar en toda esta literatura ocultista allá en la mente que es una roca plataforma el espíritu del mal atra la inteligencia la capacidad del conocimiento viene un espíritu de olvidar todo lo que se puede hablar en la mente precisamente por la lectura de situaciones de literatura del ocultismo es eso es más tarde entonces hay una frase padre ¿por qué vengo la palabra de Dios y me quedo dormido? ¿por qué la palabra de Dios no me dice y me cuesta entenderla? al espíritu de ignorancia la palabra espíritus que bloquean el poder entender la palabra de Dios más cuando la gente ha vivido de oráculos hechiceros que lo que dice el hechicero es la palabra de Dios que difícil hay veces hacerles creer en la promesa que hay en la palabra de Dios entonces o sea si la veo que sale que está saliendo la palabra va a la misa pero si usted no toma palabras de Dios la palabra de Dios es autoridad para desarmar porque cuando la palabra de Dios abrite en la mente el espíritu mismo va revelándole al espíritu y por la misma palabra ella se va a caer sobre las fuerzas del mal es eso es la manera que hacia allá existe un espíritu que confía el entendimiento de la palabra si existe el espíritu pero no creo que aquí nadie lo tiene todos los tranquilos ¿cierto? todos todos muy entienden de la palabra vamos a denunciar vamos a denunciar a nuestro espíritu que nace precisamente de los infirios para que nosotros nos demos vuelta por un entran y atender a ese proceso de vibración que se da contigo para que no sea en el trío para que no se no la de los fríos o de los fríos o de los fríos o de los fríos definidos ¿no? la palabra más terrible y moral que afecta hoy a la humanidad es sin duda la práctica del ocultismo que cae contra el primer mandamiento ¿si? es la es la plaga más grande que hay el ocultismo va a entrar a los espíritus del mismo nombre con razón para su padre nos invita a dejarlo de esa práctica cuando nos dice en el deuteronomio cuando hayas sentado en la tierra que el aberto Dios te dé no aprenderás a cometer aluminaciones como la de esas naciones no ha de no ha de no ha de no ha de nada que haga pasar a su hijo o a su hijo por el fuego que practique adivinación astrología si sería un madre ni buen encantador ni consolador de espectros o adivino ni evocar ni evocaciones muertos eso es de lo que hacen las otras naciones pero que es lo que pasa que ahorita hay un gran tráfico en comercio de eso del mundo cultista recuerda que cuando no se ve inventable para otros es la tradición de sus profesiones entonces dice el señor cuando hayas sentado a la tierra que ya ve tu Dios te da no aprenderás a cometer adivinaciones como la de esas naciones no ha de haber ni nada que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego que practique adivinación astrología y si sería un madre ningún encantador ni consolador de espectros o adivino ni evocador del mundo porque todo el que hace estas cosas mira lo que dice el señor de la palabra porque todo el que hace estas cosas es una abominación para la de tu Dios y por causa de estas abominaciones desaloja la de tu Dios a esas naciones de la naturaleza hazle ese interés con la de tu Dios porque esas naciones que van a desfocar escucharán astrólogos y adivinos pero a ti ya ve tu Dios no te permites que te han de tus si 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 no no permites que usted lo haga como tenemos un pecón por eso ahora decíamos que es necesario dentro del paso del grado de las fuerzas ocultistas tener de saber nuestra confusión y la renuncia un punto fundamental más grande de todos en esta palabra del grado de los clases o vínculos del ocultismo hermanos es una vida grande la vida sacramental la vida calística diaria hay hermanos que yo veo que comienzan los procesos de liberación y se quedan no tengo que ir para la la tengo que ir para el otro tengo que ir para el día tengo que ir para allá y uno pide perfectamente que le puede sacar tiempo para la transformación calística y no lo hace se demorará mucho más el proceso y tal vez en algún momento se va a retirar y el enemigo volverá a contaminar porque lo que no queda la fuerza de la agaricía no sabe no sabe lo que no queda la fuerza de la agaricía ¿por qué no puede ser la agaricía hermanos? porque cuando usted está celebrando la santa misa y comiendo el cuerpo la sangre del señor en la agaricía se está operando el mismo sacrificio del viernes santo que ya no es con es decir con sangre de esa manera como se ve en el nombre la sangre está acá tan rebobida en el sentido trascendente del misterio la sangre de todo permanece es un sacramento incruente es decir lo mismo que pasó en la cruz está pasando aquí en este altar por eso muchos muchos en el momento de la adoración eucarística de la consagración muchos los ángeles tienen y ayudan en ese momento de la adoración y se someten y se llenan esos espacios que el enemigo tenía obtenido el poder del espíritu en los profundos y santos de la adoración mucha gente va asistiendo a la restauración se siente se siente esa restauración pero cuando te vas para la mesa y eres uuuh echa el sueño que eso no lo que el espíritu no ha logrado que levantarse para entrar en el momento de la restauración es muy difícil muy difícil es muy difícil este video de la iglesia es fundamental hermano fundamental porque cuando usted está allá en esa batalla de la sangre con qué autoridad usted va a aprender de un espíritu con qué autoridad se va a poner a hacer una batalla si usted hoy no está precisamente metido en el Señor y el Señor en usted esa autoridad que viene con la sangre y con el cuerpo de Jesús es grande es grande es grande es grande de tal manera que mirar ese aspecto es fundamental esta es práctica de la entrada de diversos espíritus que pueden no sólo acabar con el autocontrol y libertad de una persona sino también que permiten la penetración de otros espíritus malignos que destruyen la tierra si cuando usted no lo cultivo puede ser que usted no no dio un pacto pero sólo lo que dice es tener y estar en los ambientes que no sube el Señor sino de otra potencia espiritual desde ahí se empieza a dañar el control de su vida mental de su vida emocional de su raciocinio divino que cuesta sentir la presencia de Dios en la oración es una batalla que cuesta sentir que el Señor está ahí claro porque todo ese tipo de contaminaciones viene por toda la vuestra sentida cuando cuando se va cuando se tiene contacto con una persona una persona no está sola porque el enemigo es cobre en cambio el Señor no lo dice yo estoy contigo es el Señor quien está y quien camina con nosotros bien de esta manera miren esta expresión tan clara el Espíritu del hombre es el resetáculo de Dios tu Espíritu tiene que estar libre de tu opresión para recibir al Señor cuando este resetáculo está libre Dios puede tomar plena posesión de él lo que significa que el Espíritu Santo lo lleva en su totalidad sin violar su voluntad hay hermanos que cuando se les imponen las manos o simplemente cuando están en un momento de oración que uno está proclamando el Señor de Jesús uno está reclamando las sagras de Jesús cuando se están ahí clamando y alabando no resisten porque ya la vuestra sentida no han tocado la mente no han tocado la razón y en cierto modo eso es un grado de tocar por un nexo voluntario porque fuiste a buscarse eso ya es una contaminación entonces cuando se están en momentos de oración de alabanza profunda atendiendose de Dios se manifiesta el autocontrol de la mente de los sentimientos está bloqueado porque nunca lo han deseado a Dios sino que han tenido el deseo por otra parte y por eso se llama manifestación sin embargo no es una posesión que son tranzas que se dan en orden a la contaminación por una obstinación de un espíritu que se haya tenido contacto oportunidad de estar ¿sí? entiende que el demonio pide cuerpo para salvear lo que bueno no háblanelo ¿qué es? esta posesión divina Dios esta posesión divina significa que el humano es arregatado de una especie de fuego celestial el pensamiento de Dios culpado y sobre todo a su capacidad limitada de rezar de sentir de transformar en fuego divino y entonces Dios toma un adagido a profetizar a predicar a sacinar a saturar las pulsas demonios para resucitar por eso cuando decíamos ayer ¿por qué una persona que quiere entrar o se metió a un grupo de oración o se metió a esa espiritualidad tan fuerte de la renovación de la renovación porque esta persona que después tuvo un pasado de un pico tenemos que dudar mucho de sus dones porque plenamente la pena no ha sido liberada y su espíritu ha sido puerta de entrada de otra potencia y no siempre lo que va a hacer lo va a hacer para provecho para bien sino para perturbarle a las otras personas hay que hacerlo hay que discernir eso el espíritu es el espectáculo donde Dios quiere habitar y si ese espíritu está comprometido con alguna fuerza o fuente habituada entonces lo más importante es que esta persona pueda poder en algún momento potenciar una contaminación si no ha tenido un debido proceso de liberación ¿si? realmente a veces no si haces un juicio tal vez puedo ser un poco rigorista ¿no? pero a mí me cuesta a veces creer mucho hermanos servidores que no adoran y que no potencien un montón de liberación de adoración no lo entienden no lo entienden o sea no me cabe en la cabeza la adoración porque lo que es adoración es oportunidad de sometimiento de oportunidad de sometimiento de recibir el cuerpo del Espíritu cuando tú estás adorando hay un altísimo altísimo del Espíritu Santo un fluido porque te está paseando de ti mismo y te está llenando del poder de Dios y por eso cuando se va a un mes de liberación pasa con exponer una mano pero cuando te van a callar con esos espíritus teológicos en muchos momentos eres tú con tu fuerza que está liberando con el Espíritu es por esa parte que te decías en la Biblia pero si eres o es este pero eso no pasa aquí hermanos aquí no pasa que es chévere todo de tal manera somos receptores del poder de Dios es decir nosotros recibe el poder cuando lo hacemos hermanos en esta parte de los puntos de cómo liberar de lo tiempo y de lo último si esto no es una oración en el Espíritu porque ¿qué es lo que usted hace? y regresa a dar la jovena cuando usted hace un proceso fuerte de liberación tiene que ser el corazón en el Espíritu una oración de esa potencia es una parte de la oración es una oración fuerte no la oración fuerte de la Biblia y el Santo porque es un momento en el Espíritu una oración fuerte del Espíritu para ti para ti ah dice no vamos a pasar nunca así de esa manera o sea es el clamor y la posesión y convicción del poder de Dios tú tienes que poseer el poder de Dios y convicción si tú hoy vives la vida de la Galicia de el Sacramiento si hoy si hoy sacas tiempo para la Palabra de Dios tiene poder en esa parte de Dios en ese poder que es el amor para nosotros en la autoridad los grandes santos vivieron esa vida profunda del fuego del Espíritu con ese adentro la vivieron y las palabras y la boca que te abrían sus labios y te prendían todos esos homeníes ahora que los Dios me refiero y ustedes con la sangre de Cristo pero aquí tienen el fuego del Espíritu en algún momento no le pasas por el pecado un ser humano tocado por el pecado aquí para lear ¿tienen el fuego del Espíritu? ¿sí? bueno hermanos pudiendo avanzar un poco voy a decir rápidamente la verdad espiritual en el tiempo de organización vivimos en un tiempo en que el cultismo se extiende por todo el mundo las prácticas ocultistas como sesiones espiritistas con puros huevos en vocaciones de espíritu en brujos maldiciones y otros 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 han aumentado considerablemente los medios de comunicación pasivos hermanos hoy se hayan inundados los temas de este tipo canal de televisión que se respete tiene la línea ¿sí o no? cantarías de televisión que todos los colombianos allá también tienen a la paz después del programa primero viene uno que hace allá en Caracol las mujeres que tienen representadoras tienen un ciclo de crímpicos religiosos que apoya a rezar con dinero y después van y creen oráculo al astro es eso es eso problema es eso pero eso no pasa aquí a mí es lo que no me ha quedado fíjense es el canal de televisión que me respete la puta no es una verdad clara por eso al mirar este sobre lo que nos comparte ahora es en los medios de comunicación porque es nuestra forma visual de los ambientes tenemos que aprender también a entender qué contamina y qué no contamina a mí me gusta siempre en las mañanas trato de colocar en un canal ya se ató por el canal reaccional de Televisión muy bien y carismático y se mete mucho en la oración pero después de terminar la oración entrar me harán la cantidad porque yo digo no se se apaga punto entonces eso es también antes de tener un problema que si algo te va a poner intimidación en duda me acuerdo punto un límite punto y si voy a pensar mucho cuando voy a entrar en esa rádica porque ya sé que es tonte la que están diciendo y se va a perder más dinero y cuando no es pues es colocar límites en todas esas cosas pues los medios de comunicación no han sido que han encontrado todos esos temas el entrar en este mundo sobrenatural es decir cuando te ponen ahí más allá en el ocultismo vaya que su mente mire si es muy subido que su mente piense en aquello que está allá oculto guardado para usted en aquella revelación que va a venir o sea que sucede porque la mente es una facultad suya que tiene en control de ella lo mismo que el corazón entonces cuando empiezas a caer en aquel oráculo que te hierve te empiezas a contaminar si ahora no se hace el corazón si la ley que me habla que no te estés trabajando con la mente una verdad tiene que uno la se hace con el corazón de hecho eso es como mención de tal manera hermanos en el trato de este medio sobrenatural se hizo como algo sensacional y de valor positivo en el cual hay muchas cosas nuevas por descubrir quieres conocer tu futuro cuál es el hombre con el que te vas a pensar sabes que si te asume más de ti así como algunas personas tienen su pasatiempo muchos se interesan por el organismo sin saber ni sospechar que con ello se están colocando a un poder extremadamente peligroso que puede terminar sus vidas también como en la realidad pero tal vez es no más fácil contaminarse que el bruto tan grande se ha liberado porque eso implica la aplicada voluntad hábitos de vida espiritual no todo el mundo no todo el mundo tiene su propio espiritual no todo el mundo tiene su propio espiritual entonces por eso que vas a hacer si es muy difícil ante una necesidad hacerse de vida como solucion en la actitud de la solución si yo tengo esa necesidad o sea después de que das esos pasos valiblemente en diferentes tipos de contaminación en el ortodontismo no es el ortodontismo no es una cosa en cinco manos las personas no pueden quedar iglesias aun cuando su interés sea realmente científico ajá pero que yo simplemente por curiosidad por curiosidad me quedan muchos y aunque sea curiosidad ya le he hecho ya haber abierto la puerta del mente del corazón adjetivamente aceptar una propuesta más cosa de la otra ya desde ahí la comunicación entonces claro ¿cómo? vale entonces todos estamos con todo el caso continuado con el mirado pero creo que sí en un mínimo una medida de un grado nos acompañamos no se puede experimentar contar las cosas sin atraer a Satanás y caer bajo su truco ¿qué es también que tiene poder? ¿qué usas? el poder para cerrar de las personas y atormentándolas y llevándolas a la tradición la Sagrada la Sagrada Escultura se nos dice como lo que estábamos mirando en el Teronoma de 18 y en 12 que nadie toca y tenga falta con este tipo de situaciones pero ¿qué sucede con aquellos que son inocentes y que han caído con maldiciones satánicas en haber tenido contacto con el ototismo hermanos muchos de ellos en internet con la consciencia de que tengo que recibir una locura de una persona que no nos quiere que no nos desea si pero saben que están pensando de ustedes tal vez con la mente alguien que sabe del ototismo alguien con la mente lo está matando lo está concurrando ¿cierto? eso es para que lo que puede pasar en internet sin embargo lo que tenemos que hacer es que si alguno nos odia o si alguno nos da alguna conjura esta persona puede encontrar la persona que está sintiendo la maldición la conjura te haga o que no la está sintiendo porque usted no sabe lo que está pensando de usted siempre debe declararse en batalla cuando salga que por un conocimiento mínimo se mueve en ambientes concretos sé que esta persona nunca ha gustado de mí y que en algún momento puede venir para el día de día vivir a la tija como decimos ¿no? este saber que hoy es necesario mi enseñamiento hoy es necesario mi vida de la gracia hoy porque no sé con quien me muevo con quien estoy en quien me va a tocar bueno aunque esto sea una realidad recordemos que tenemos un refugio seguro y es el refugio de la gracia cuando tú la procuras en la competencia por eso San Pablo está claro cuando dices que el Señor no va a permitir que nosotros seamos tentados por encima de nuestras cosas que eso es verdad pero cuando uno ha trabajado una vida pero cuando usted sabe y la conciencia moral la declara hoy no hiciste negligente hoy no hiciste la razón hoy no hiciste las cosas como realmente se van a hacer es como que que no seas probado si no lo que es que no pruebe si tú procuras la gracia no va a dejar que te ponen más allá de lo que ya hoy has alcanzado en tu capacidad en tu carrera en el Cristo y ahora precisamente esta parte de la misericordia tenemos puestos refugio nosotros quienes invocamos a Jesucristo el Señor como nuestro Señor es decir usted el estudiador de la vida y él a través de los procesos de liberación no va por el discernimiento que tenemos de lo Espíritu no va nacido dueño de su centro y la vida él la va restaurando cuando el Señor usted entrega la vida él no permite que nadie la coge cuando usted está entregando la vida pero cuando usted hoy se le entrega este rejido y esta semana muerte se le entrega algo entonces es un problema de contaminación si muy grande porque cuando usted le entrega la vida del Señor y esta semana cuando viene el apuro que hay que pagar los servicios que hay que pagar pero todos vamos a ver por donde el holacro lo quiere que está en la esquina ¿no? me ayuda si entonces es eso cuando el Señor le entrega la vida él no dé él no deja de contaminación usted puede sentir las obligaciones del enemigo que es su utiliza él no es que él está tocando que él está dañando pero él no cuando usted le entrega directamente el sexo sino la vida ya no se sale entonces uno puede sentir la obligación como que lo que pasa como lo que te rosa como la debilidad que tiene que toque en la mente pero cuando la vida está dañando el hermano del Señor no por proceso de liberación no o sea no se entiende también no lo que lo que lo que sería así la verdad que no por eso vamos vamos a dejar aquí y vamos a prepararnos sobre la oración de un parís y el tema de este tema de las de la contaminación pues queda un poco quizá vamos a ver si se puede avanzar hoy en la oración por la mente y en la humillidad terminar de abordar un poco la humillidad de la Santa Mesa bien vamos a un momento de oración por lo que se entiende todos hermanos y pida en este instante al Espíritu Santo de Dios que ven a su luz ¿saben que quiero decirles a los hermanos? nosotros tenemos que procurar ser muy rectos y hacer las cosas bien ¿cierto? todos hacen las cosas bien ¿cierto? todos por aquí por aquí estaban diciendo que hay hermanos que tienen dificultad a veces en el pago central cuando estos retiros lo hacen también por el bienestar de todos no es ni para recaudar dinero personal sino también para subsidiar sus propios gastos si ustedes saben que se les tiene una colaboración central háganlo con la conciencia y no se hacen haciéndolo peleando se asumen de Dios y fuera de eso saltándose que son acá no hay nada ese dinero sé que muchos no la tienen sé que a muchos no la pueden pero o sea esto es lo que ustedes las tienen que hacer no porque yo no vengo a recoger plata a Venezuela pero a la gente quiero que les deje dejarles después de entrar es cuestión de ayudar de vivir porque hijos tengo bastante compromisos también en Colombia pero el hecho de poder venir y hacerlo pues es también la oportunidad de que se cree la oportunidad de compartir y de estar con ustedes entonces me hagan las cosas bien hechas vamos a estar bien hechas ustedes al menos el palo del pasaje el palo de que va bien listo hagamos las cosas bien hechas para que el Señor nos bendiga como de verdad nos tienen que bendecir vamos a dar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que demanda en nosotros su gracia usted le va a entregar a su ambiente donde usted se muere casa trabajo aún hasta sus vecinos la gente que usted no sabe en que se muere no es que vamos a volver a sus corpurosos sino ponerle todo a la sangre al sello de Dios Señor Jesucristo sé que estás vivo y resucitado yo quiero pedirte Señor en esta mañana que toques la vida de todas las personas que has traído a los diferentes lugares tú y tus hermanos por la sangre de Jesús y por esa sangre o quieren ser liberados déjese no quiero entregar te proyectos proyectos que tengo que desarrollarlos de medio de tiempo que no estudias y en esos proyectos que están sueños que viene está liberado en tu familia pero quiero entregar tú también liberación y matemón quiero entregar de Jesús es la situación en donde siento que son formas sobre la paz del enemigo que por la palabra que has enseñado a recibirlo a reconocer que si estoy contigo porque estás también en el mismo mismo hoy le pides la liberación por tu sangre gracias en el nombre de Jesús por su santa sangre tú le llamamos toda una liberadora santo llamando a la cifra y van y van y y van y y y van van y van y van las dudas, las perturbaciones. Dije, Señor, he recibido objetos contaminados. He recibido tu homunas, de gente que está en el camino desde el mal de espíritu, que profe en homunas. Dice, que en ese momento, que en mi vida, he asesinado en la rúmula de estas entras batallas, que me pido llegar más de ti para hacer presencia por tu alma. Por tu sangre tuya, Jesús, díganse a mano, ¿verdad? Llamando a recibir el tronco, ¿verdad? Tú sabes que a mí, ellos te van a volver a vivir, y se encuentran muchos de ellos, cada vez muchos que engañan a tus hijos, porque tal vez, ya no vi grandes, la libertad, la aleja, el bolso que está, gozado de la vida, porque ganamos. Queremos de la mano en ti, el Señor, precioso, el Espíritu Santo. Coloca tu mente, si la trajiste perturbada, entrate en la presencia del Señor. Si en tu corazón hay sentimientos encontrados por una semana que terminó, donde hubo desgracias, dificultades, cosas que no esperabas y han pasado. Hoy, no te cierres a la acción de lo que el Señor viene, guarda la esperanza, guarda la fe y la cantidad se debe en esta mañana. Diga que el Espíritu Santo. ¿Tú lo vas a llamar con mucha fe y los saberes humanos? que el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Es un signo del que clama, del que pide. El Espíritu de Dios. Es un signo del que clama, del que pide. Saci para liberar Saci para liberar el Espíritu de Dios en sangre Entra en tu casa, tu desigualdad Tu desamigo, tu desamigo No tengo fuerzas para empezar una rama se llama No me despegue mi corazón Sala en tu sitio De la mano de Cristo Santo Hoy se acabe, desataba la edición Y como puede tener La mano de Cristo Santo En tu casa, tu desamigo No te pidas, no te pidas 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 Oye tu Espíritu Vuelve en la mente que hoy te llamamos a fe, trae la liberación, Jesús, la santidad, la identificación que me parecía. Ya sea tuación y de cada lado, aquí para mi venida, aquí para mi venida, si tu el Señor está. Vuelve en la mente, Señor. ¡Vamos a levantar sus manos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!